Marejito Maezado, Marejito Marejito Maezado, Marejito Como el solteco que soy, a ti te estoy dedicando Esta bonita chilena, para ti le estoy cantando Como el solteco que soy, a ti te estoy dedicando Esta bonita chilena, para ti le estoy cantando Sola de vela, yo te canto mi chilena Canto porque soy de gusto, en mi tierra y en la pena Sola de vela, yo te canto mi chilena Canto porque soy de gusto, en mi tierra y en la pena Tienes un bonito río, tus sabinos milenarios También tienes una iglesia, un señor de los milagros Sola de vela, te llevo en el corazón Te dedico mi chilena, música de mi región Sola de vela, te llevo en el corazón Te dedico mi chilena, música de mi región Sobre la vida Se abre atención ¡Así lociales de tu glunga! Y la ANEP HABITO Te dedico mi chilena, De mi tierra tan querida Y yo te seguiré cantando Mientras Dios me preste vida Y ya me voy, ya me despido De mi tierra tan querida Y yo te seguiré cantando Mientras Dios me preste vida Sol la negra Tierra que me dio nacer Y le pido a mi Dios de Pedro Que mejor sea volver Sol la negra Tierra que me dio nacer Y le pido a mi Dios eterno Que mejor sea volver